El objetivo de hacer política El objetivo de intentar en algún momento que los miembros de un colectivo los miembros de una comunidad los miembros en este caso de nuestra ciudad de San Adrián pues sean felices en este caso yo veo que con el esfuerzo de todos este alcalde lo único que deja o que hace en este momento es colgarse una medalla de muchos esfuerzos individuales y colectivos de mucha gente que en su momento pensó que esto podría ser una solución y que podía de alguna forma dar un resultado diferente a los pisos tutelados que teníamos en Doctor Barraqué seguro que aquí vuestra independencia os podría hacer más felices que en un momento determinado la gente pues quiere sentarse junta y quiere hablar pero en un momento determinado también quiere su vida y quiere su recinto y quiere su intimidad y eso creo que es lo que se logra aquí en este se logra una convivencia y se logra una intimidad y se logra también y me va a permitir una colaboración entre profesionales y entre usuarios entre un equipo y lo habéis dicho en la visita magnífico en el cual oye me siento orgulloso de que lo digáis porque yo también creo en ese equipo magnífico ese equipo que empuja ese equipo que da ideas ese equipo que colabora en muchos aspectos no tan solo aquí sino también en aspectos de llevar la comida a esa gente que lo necesita de momentos determinados pues estar colaborando en la limpieza de momentos determinados tirar adelante actividades para que la gente se sienta feliz hoy lo que hacemos es devolver una parte de lo que vosotros a lo largo de vuestra vida habéis hecho por nosotros yo siempre lo digo es un orgullo es un orgullo la gente como vosotros que hemos tenido de una generación anterior a la mía es un orgullo porque habéis pasado momentos de mucha dificultad y habéis tirado adelante con sacrificio habéis tirado adelante familias habéis tirado adelante con una lucha constante y por lo tanto la sociedad está en deuda con vosotros y se siente orgullosa de haber podido daros unos momentos de felicidad y eso es lo que en estos momentos estamos haciendo así que enhorabuena a disfrutarlo las señores las noñas que trabajan son fantásticas ¿qué es un equipo? la palabra pero aquí está aquí a disfrutar aquí está sí, sí tienes tu independencia estás tranquilo que sea muy feliz le das un beso muy grande a los nietos hasta luego un saludo y Muchas chicas, muchas gracias por su visita. Mi talento es yo. Gracias a él, tengo una independencia y también dar las gracias a todas las personas que cuidan y me tratan con cariño. No quiero olvidarme de nadie, de ninguna. A las que estáis aquí y a las que no están, a todas y a usted, muchas gracias. Juan, por favor. Y sin ellas esto no ha sido igual. Fernando.